Bueno, en esta oportunidad tenemos lo que es la pregunta número 14, en la cual nos pide encontrar el valor del lado A, que sería este segmento. Para eso vamos a hacer uso de la ley del seno, la cual nos dice que el segmento A sobre el seno del ángulo A va a ser igual al segmento C sobre el seno del ángulo C. Ahora bien, el segmento A es el que no conocemos y el que vamos a encontrar sobre el seno del ángulo A, que en este caso vale 73 grados. Este es igual al segmento C, que vale en este caso 8, sobre el seno del ángulo C, que vale 48 grados. Ahora despejamos lo que es el segmento A. Ahora el seno de 73 está dividiendo, va a pasar a multiplicar, o sea, A va a ser igual a seno de 73 grados por 8, entre seno de 48 grados. Ahora el segmento A va a ser igual, multiplicar seno de 73 por 8 y luego dividirlo entre seno de 48 nos va a dar como respuesta 10.29. Eso significa que la respuesta correcta es el literal C.